Las relaciones y abiertas bajadas las vemos como medidas críticas para normalizar las relaciones más de 50 años después de romperlas. Hoy fue un día productivo y que nos dio mucho ánimo. Siempre respetuoso a veces con muchos retos, pero abordamos los requisitos de ambos lados y las diferencias que identificamos en Havana hace un mes. Y hemos progresado bien hacia resolverlos, mientras que sabemos que todavía hay diferencias serias entre ambos gobiernos, me complace decir que hoy tuvimos el tipo de intercambio constructivo que nos lleva hacia una relación más productiva. Este espíritu de intercambio también se ve en los eventos de las próximas semanas. La semana próxima Cuba manda a dos delegaciones para hablar sobre la aviación civil y la trata de personas. El mes que viene habrá otra reunión entre estadounidenses, embajador Daniel Stovak, que viajará a Havana para trabajar con el gobierno de Cuba para incrementar su capacidad, el acceso de información para el pueblo cubano. También una agencia viajará a Cuba en marzo para hablar de los cambios reclamentarios en Estados Unidos. A fines de marzo vamos a hablar de la estructura de nuestro diálogo sobre derechos humanos. Estamos comprometidos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas que nos permitirán más efectivamente representar intereses de Estados Unidos e interactuar con el pueblo cubano. Hoy fue un paso muy importante hacia el futuro y con mucho gusto voy a seguir trabajando con la directora general Vidal. Primera pregunta para Andrea Mitchell de ABC. Gracias, muchas gracias. ¿Nos podrías hablar de un tema separado? Sé que es separado en cuanto a Estados Unidos. ¿Qué progreso se puede lograr en eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terrorismo? ¿Qué dijo la directora general Vidal que no era una precondición pero es sumamente importante? Y también si cree usted que las embajadas de ambos países podrían abrirse antes de la cumbre de las Américas el 10 de abril. Gracias. Creo que el punto de vista nuestro y hemos sido claros que los dos temas son distintos y separados. Nosotros entendemos el hecho de que la delegación cubana ve este hecho como prioridad. Para nosotros es importante terminar la revisión que todavía está en curso y desde el principio hemos pensado que teníamos que hacerlo tan pronto como fuera posible. El secretario hoy hizo algunos comentarios que después reiteró que lo vamos a terminar tan pronto como sea posible según la ley. Pero eso y el establecimiento de relaciones diplomáticas son dos procesos separados y es lo que quiero reiterar. En cuanto a la cronología, me parece que sí se puede lograr antes de la cumbre de las Américas. Y creo que con el tipo de cooperación que hemos visto hoy, yo soy una líder de esa conversación y las veo de forma optimista, comprometida y reconociendo el trabajo que todavía queda por hacer. Pero me gusta la idea de que queremos abrir las embajadas antes y que es muy bueno que fuera antes de la cumbre. David Adams de Reuters. Espera el micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Pudieron progresar hoy en el tema del convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas y la libertad de movimiento para los diplomáticos? Porque yo sé que ustedes han hablado mucho de la importancia que tiene eso para Estados Unidos para poder reunirse con disidentes políticos en Cuba. Una de las cosas que yo dije entrando a estas conversaciones era que a lo mejor nos podrían decepcionar un poco porque no vamos a tener grandes titulares. Pero sí hemos dicho que son temas de importancia y sí hablamos de ese tema y sí creo que hemos progresado. Hubo un espíritu muy cooperador. Eso es importante para nosotros. Es importante que nuestra embajada en La Habana pueda operar de forma que son conformes con el convenio. Y los dos estuvimos de acuerdo. Así que creo que sí hemos progresado, hemos tenido un espíritu de cooperación. Pero más que eso creo que lo dejaría para el diálogo diplomático. Otra pregunta para Mimi Whitefield del Miami Herald. Espera el micrófono. ¿El tema de derechos humanos lo hablaron en algún contexto de las conversaciones de hoy? Lo que puedo decir es que de un par de maneras sí, en el sentido de que nosotros siempre hemos dicho que nuestros diplomáticos operan en términos de poder vislumbrar una apertura de lo más grande posible para conocer a todo el pueblo cubano, lo que es parte de su trabajo y que es muy importante para ellos conocer a todo tipo de cubanos. No sé si es directamente relacionado con derechos humanos, pero sí toca al tema de personas en Cuba con quienes queremos hablar. Y además para la sociedad civil en general, hablar con tantos de los 11 millones de cubanos como lo sea posible, francamente. Pero creo que al progresar, y es una de las cosas que más me ha complacido para empezar a hablar de derechos humanos. Por cierto, hablamos de que ese tema es uno de los más difíciles, pero uno de los más importantes que tenemos que tener. Mientras hay quizá en el momento unos seis o más diálogos ya programados, me parece sumamente importante como una medida del dinamismo y el movimiento de la relación. Ha hablado de algunos de ellos desde el principio, que van desde la aviación civil hasta la tecnología informática y a la protección de la vida marina. Para nosotros también es muy importante tener un diálogo sobre derechos humanos. Felicia Schwartz, del Wall Street Journal. Entonces, usted dijo que a lo mejor podrían abrir las embajadas antes de la Cumbre de las Américas, pero esto va a requerir otra reunión en La Habana, por ejemplo. Creo que usted escuchó a la directora general Vidal que habló de comunicación permanente, y me gusta esa frase, aunque permanente a veces me parece implicar que no vamos a dormir nunca. Pero sí estamos de acuerdo en que vamos a seguir a tener conversaciones sobre muchos de estos temas, que todavía tenemos cosas que resolver. Hemos progresado el día de hoy, pero todavía hay cosas que tenemos que consultar con nuestros superiores, otras cosas donde no tenemos un acuerdo completo. Entonces, ¿en qué forma se va a dar ese diálogo? No nos queda muy claro. Obviamente tenemos secciones de interés, ambos en el país del otro, y no tenemos que reunirnos de cara a cara. Pero también creo que en estas últimas reuniones en persona hemos solicificado la importancia de esa diplomacia cara a cara. Y refuerza nuestra idea de que las relaciones diplomáticas y tener embajadas enteras es importante para una relación como esta, donde hay diferencias, donde hay que sobrellevar tantas cosas. Entonces, la variable es la comunicación. Entonces, no sé qué forma tendrá esa comunicación, pero esa comunicación seguirá hasta que tengamos un acuerdo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta, Indira Lakshmi, de Bloomberg. Su contraparte dejó en claro que ella pensaba que tenía asegurado, tenía confianza que los temas que les importan, como la eliminación de la lista de terroristas, lo iban a lograr. Y ustedes que lograron, en cuanto a confianza al acceso irrestricto de los diplomáticos de libertad de movimiento, y también poder seguir con los programas de diplomacia, y además que pueda llegar la carga diplomática sin problemas. Yo voy a empezar diciendo que tengo la esperanza de que nuestra contraparte haya escuchado en la mesa lo que dijimos. Les hemos asegurado que estamos trabajando sobre el tema y no que hemos ya prejuiciado el resultado de esa revisión. En cuanto a servicios bancarios, puedo decir que sí, ella también sabe que estamos trabajando arduamente para resolver el tema, porque ese es un tema que lo hemos trabajado desde hace más de un año, antes de la declaración del presidente. Los temas de la agenda que fueron importantes para nosotros, creo que sí, hemos progresado en muchos temas, no creo que deba hablar de temas específicos. Basta con decir que yo creo que hemos hecho suficiente progreso en el tema, que yo he sentido que se justifica venir aquí con una declaración muy positiva. Hay cosas que todavía tenemos que consultar con nuestros superiores respectivos. Hay temas que requieren más discusión porque no están resueltos, podemos tener diferencias en la interpretación de ciertas cosas, ya sea bajo la Convención de Viena o cómo se verán las cosas en el camino hacia adelante. Pero me impresionó la seriedad de la conversación, el nivel de franqueza de las dos delegaciones, de poner sobre la mesa todas las diferencias y pensar de forma creativa cómo superar algunos obstáculos sin comprometer nuestros valores, pero tratar de resolverlo de manera de poder tener el tipo de relación que queremos tener. Así que no quiero entrar en lo que nos aseguramos el uno al otro, pero yo me siento muy animada de que vamos a tener una embajada mucho mejor que la función de intereses que tenemos. Bueno, solamente quiero entrar en la conversación muy positiva en el tono, constructiva, y hemos avanzado en muchos temas. Y vamos a continuar discutiendo los temas porque creo que los dos partidos y especialmente por nuestro lado estamos comprometidos en llegar al fin de nuestro presidente, que es restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas. Muchas gracias.